Y muy bien acá están, lo afrontaré serenamente. Y haberlo sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad, y no encontré jamás fronteras, si bien tu dueño fue a mi manera. Más divino, que para mí fuera importante, un beso con la flor, y lo mejor de cada instante. Viajé, y disfruté, nos decís más, otro cualquiera, y así te seguí a mi manera. Más divino, que para mí fuera importante, un beso con la flor, y ahora sé que estoy feliz. Más divino, que para mí fuera importante, un beso con la flor, y lo mejor de cada instante.